Buen día, a continuación les explicaré cómo cargar un archivo en su curso de Moodle. Lo primero que debemos hacer es activar la edición, con lo cual la plataforma nos permite añadir nuevos materiales a nuestro curso. Debemos seleccionar la opción Añadir una actividad o un recurso. En la lista de actividades y recursos que podemos subir, debemos seleccionar el archivo. Se abrirá un formulario de subida de archivo. En la información general debemos poner el nombre y podemos poner una breve descripción del contenido en nuestro archivo. En el contenido seleccionamos el archivo que vamos a subir, ya sea documento de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio o videos. En este caso seleccionaremos un archivo de PowerPoint. En apariencia, se va a definir la forma en que se va a visualizar el archivo. Se debe determinar si mostrar el tamaño del archivo, el tipo de documento, la hora de subida y la descripción del recurso. Y por último, en ajustes comunes del módulo, se establece si se quiere que el archivo sea visible y el número de identificación para este. Finalmente seleccionamos guardar cambios y mostrar. Ya habremos subido nuestro archivo de PowerPoint a nuestro curso de módulo. El mismo proceso se realiza para diferentes tipos de archivos, ya sea videos, imágenes, hojas de texto o hojas de cálculo. ¡Suscríbete al canal!